Pipe Calderón Cuando estoy contigo se detiene el tiempo Se acaban mis penas y mi sufrimiento Nada es más hermoso que este sentimiento Que tengo yo por ti, que tengo yo por ti Y me pierdo en tu mirada, nena Como las estrellas y la luna llena Enredemos nuestros sueños en la arena Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Si alerza el corazón Y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te poderás tú de acá La parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay, pipe, solo quiero amarte Ay, mami Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Yo tampoco Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti Vuelto loco por ti Si me paraliza tu sonrisa No importa porque con ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor 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 Me celeste el corazón Y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te poderás tú de acá Por parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo en nuestros labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y tú sabes que mi amor por ti no tiene comparación Esta es una obsesión con todo el corazón Vendecido por el cielo y nadie nos separa Por eso este cariño con nada se compara Baby, nunca se me acaba Esto es eterno No tiene precio Con vela y pipe El amor más tierno, baby Me celeste el corazón Y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como bailas tú eres mi luz Mira que te poderás tú de acá Para, para, para De de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos ojos para besarte Ven aquí que solo quiero amarte 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 Solo quiero amarte